Gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito y duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cinco. Continuamos con nuestra segunda balota. Es la número... Siete. Vamos por la tercera balota. Es la número... Ocho. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche. Es la número... Uno. 5781 es el Chontico Noche para hoy viernes 10 de noviembre de 2023. Felicitaciones a nuestros ganadores. Y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.